Las personas migrantes están siendo tratadas como personas delincuentes. Tenemos que tener claro que desde los derechos humanos migrar no es un delito. Esta fotografía, en donde elementos de la Guardia Nacional detienen a migrantes para cruzar hacia Estados Unidos, ha dado la vuelta en periódicos y redes sociales. Y la primera pregunta al ver esa fotografía que se me vino a la cabeza es, ¿estos son los grandes peligros para México? ¿Estas son las grandes amenazas para México? Porque cuando se hizo toda la discusión de la reforma constitucional para constituir la Guardia Nacional, el tema era que los mexicanos y las mexicanas necesitábamos reducir la inseguridad, pero no la inseguridad que viene de las personas migrantes. La inseguridad que viene del crimen organizado y del crimen común. Y si las instituciones encargadas de gestionar la migración hoy es la Secretaría de Seguridad Pública mediante la Guardia Nacional, creo que estamos frente a un Estado que ve a los migrantes como personas delincuentes y que no les ve desde un contexto que huyen de la violencia, que huyen de la pobreza y que huyen de países sin ninguna oportunidad. Al menos 26 mil elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados para disminuir la migración hacia Estados Unidos, de los cuales 15 mil se encuentran en la frontera norte. Varios son los elementos que han detonado este suceso. Está la negociación del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Y creo que eso fue el detonante. O sea, Trump le dijo al Estado mexicano, tienes que tener una política para detener el flujo migratorio hacia mi frontera. Y lo que el Estado mexicano hizo fue hacer realidad el muro de Trump. Le salió mucho más barato a Trump presionarnos con los aranceles que construir el muro. El muro no está construido. El muro está en la política pública mexicana de para qué estamos utilizando a la Guardia Nacional. El Estado mexicano hoy hizo realidad el muro de Trump. Hace seis meses, el presidente López Obrador les estaba diciendo a las personas centroamericanas, hermanas, hermanos, bienvenidos. Aquí están las visas humanitarias para que ustedes crucen el país de manera regular, con todos los documentos adecuados para que nadie les incordie. Y seis meses después, vemos una Guardia Nacional reteniendo migrantes. México siempre ha sido el puente, no ha sido el paraíso para quedarse. Y ahora lo que vemos es un México que responde de forma muy violenta a las personas migrantes. Es verdad que también ha recibido más solicitudes de asilo que durante mucho tiempo, pero preocupa mucho que en la narrativa no esté el Instituto Nacional de Migración, no esté la Comar. Es decir, ¿dónde están las instituciones encargadas de gestionar la migración? Si no se cuida el proceso, graves violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional hacia personas migrantes, que necesitamos hacer un diálogo más permanente entre la sociedad civil y el Ejecutivo Federal y que nos gustaría que se nos escuchara, porque todos queremos lo mismo, todos queremos un país con menos impunidad y donde se reconozca todas las sociedades civiles.